Esto es Neumatología, el estudio de la tercera persona de la Santísima Trinidad, su obra y su persona. La verdad fundamental del Espíritu Santo es que Él tiene una personalidad divina, su personalidad lo hace ser Dios. Quédate en este programa y descubre las grandes riquezas que el Espíritu Santo da a todo ser creado. Neumatología. Bienvenidos. Les saludamos con una gran alegría. Soy la Madre Rocío Arias, discípula de Jesús, en su programa Neumatología, ahora en ausencia del Padre Jeff. Y bueno, con mucho gusto estamos aquí con ustedes. Y bueno, pues también estudiando un poquito, meditando sobre lo que es el Espíritu Santo. Nunca podremos nosotros abarcar todo lo que es el Espíritu Santo. Por más que hablemos y hablemos y hablemos del Espíritu Santo, jamás podremos abarcar lo que es la divina persona del Espíritu Santo. Dios, Dios mismo. El Espíritu Santo que viene a nuestras vidas y cuando Él viene, cambia todo. Todo lo cambia. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo es precisamente el cambio, es precisamente la luz, es precisamente todo lo que nosotros necesitamos para tener muy, muy claro que es la vida de Dios. Si cada día nosotros tratamos de darle un lugar en nuestra vida, si cada día nosotros tratamos de dar una pequeña colaboración al Espíritu Santo, veremos que nuestra vida se va transformando. Cada día, cada día con que nosotros oremos un poco al Espíritu Santo, con que le demos ese momento especial al Espíritu Santo y le pidamos que Él sea quien guíe. Si desde la mañana nosotros comenzamos nuestra oración, hay una manera muy hermosa de comenzar el día que es con el Benicreator, aquellos que se saben el Benicreator, aquellos que se saben las oraciones tan hermosas, ¿verdad? Que tiene nuestra iglesia para invocar al Espíritu Santo. Y veremos que nuestra vida se va transformando, que en nuestras oscuridades entrará la luz, en nuestro frío se encenderá un poco más el fuego y renacerá la alegría. Eso es real, sí, eso es real. Así que hagamos, hagamos siempre esa oración cada mañana. ¿Cada mañana para qué? Para que su presencia santa vaya iluminando toda nuestra vida, todo nuestro año. Ahora estamos a punto de comenzar un año, así que pidámosle al Espíritu Santo que sea Él quien lo dirija. El Espíritu Santo se le puede representar con una llama de fuego. ¿Por qué? Bueno, vamos a ver, pero ¿cuándo vemos esa representación del Espíritu Santo en fuego? El día de Pentecostés, precisamente. En Hechos 2, 3 al 4, leemos, Entonces vieron aparecer unas lenguas de fuego que descendieron por separado sobre cada uno de ellos y todos quedaron llenos del Espíritu Santo. ¿Por qué el fuego? Porque cuando el Espíritu Santo se hace presente de una manera especial, las personas no quedan igual, se produce un cambio. Nadie puede quedar indiferente si aparece una llama de fuego en su cabeza. Si allí donde hacía frío y oscuridad, repentinamente hay calor y luz. Sí, todo cambia. El Espíritu Santo nos permite ver las cosas de otra manera y nos ilumina el camino para que no tengamos miedo. Nosotros vemos que hoy una manera de vivir que ya se ha hecho parte de nuestro diario vivir es el miedo, el temor. Precisamente tenía la experiencia de que las mamás, las mamás, nuestros familiares, cuando tienen sus hijos fuera de México y que van a venir en cualquier fiesta, el temor de que van a venir, el temor de que cómo está nuestra situación aquí en México y de que ellos van a estar aquí. El temor ya es parte de nuestra vida. Cuando salimos, en muchas ocasiones hay temor, temor si nos van a saltar, temor si va a pasar algo. Entonces, el Espíritu Santo viene y a iluminarnos el camino, a decirnos, mira, este es el camino. Mira, cómo no hay nada, ningún peligro. O si hay, el Espíritu Santo nos iluminará precisamente el camino para que no tropecemos, para que no tengamos miedo. Él derrama calor para que no nos quedemos por allí, escondidos, apretando las manos, refugiándonos en un lugar cerrado. Por eso su presencia nos llena de confianza, de empuje. Entonces, es bueno invocar al Espíritu Santo para que inunde de color y de vida nuestra existencia. Por eso nosotros lo conocemos como el fuego divino, como esa llama poderosa que vino sobre los apóstoles y cambió totalmente sus vidas. Entonces, nosotros vemos precisamente en ese ejemplo de aquel que ya conocemos, que San Juan de la Cruz nos lo relata muy bien, de un árbol, de un tronco viejo tirado allí en el campo que tiene ya muchos años y que se va llenando de que su hueco, un árbol que está tirado, el tronco se vuelve hueco porque ya no tiene la savia, entonces solamente queda la corteza. Y ese tronco, ese tronco se va llenando con el paso de los años de, pues, de arañas, de ratas, se va llenando de tierra, de basura, se va llenando de muchas cosas, de hormigas, se va llenando de víboras, es el refugio de muchos alimañas. Y así es nuestra vida precisamente cuando el Espíritu Santo no viene a visitarnos. Más sin embargo, cuando el Espíritu Santo viene, viene con su poder, con su gracia, con su fuego, entonces todo cambia en nuestra vida, todo cambia, llega su luz, llega su fuego y nos enciende. Y así como ese tronco viejo que de pronto el fuego viene y lo toma y empieza a cambiarlo. Primeramente, cuando empieza el fuego a entrar al tronco, lo primero que sucede es que salen todas las alimañas, salen todas las alimañas, salen corriendo las ratas, las arañas, salen corriendo todas las alimañas que están adentro. Y es una manera muy fácil de sacar todas las alimañas de un tronco, meterle fuego, ¿sí? Pero no solamente eso, ¿verdad? Entonces empieza el tronco a cambiar. Es exactamente lo que hace el Espíritu Santo en nuestras vidas cuando viene como ese fuego. Primeramente, cuando llega el Espíritu Santo, cuando nosotros tenemos una, sobre todo, una relación estable con el Espíritu Santo, diaria, constante, de oración, de pedir que sea Él nuestro guía, de pedir que sea Él quien de verdad dirija nuestros corazones y nuestras vidas, entonces el Espíritu Santo viene a cambiar y empieza a meter ese fuego. Así que si nosotros nos vemos a nosotros mismos llenos de arañas, de arañas, de arañas panteoneras, de muchas otras cosas que decimos, no me gusta mi interior, no me gusta lo que estoy pensando, no me gusta lo que estoy obrando, no me gusta lo que estoy sintiendo. Entonces pidamos al Espíritu Santo, ¿sí? Que venga, que venga con ese calor a nuestra vida, con ese fuego a cambiarlo, a sacar todo eso malo que no viene de Dios. Y entonces empieza el gran cambio. Ese tronco empieza a hacerse brillante, brillante, y empieza a formarse en fuego, en fuego que hace bien a los demás, claro. Estoy hablando de un fuego que hace bien, ¿sí? Habrá un fuego que hace mal, ¿verdad? Pero el Espíritu Santo es el fuego bueno, el fuego que trae bien, el fuego que trae luz, el fuego que trae calor. Entonces ese tronco empieza a transformarse, y así empieza a transformarse también nuestra vida. Yo quiero pedirles que ustedes se revisen y que nos revisemos esta noche y que digamos, ¿qué hay en nuestra vida? Que este día nosotros veamos nuestro interior y nosotros digamos, ¿qué hay en nuestro corazón? ¿Qué alimañas se han metido en nuestro corazón? Ese tronco viejo que al paso de los años se ha llenado de cosas que no le ayudan, que no son de Dios. Y entonces yo quiero sacarlas, pero no sé cómo sacarlas. Pues primeramente es pedirle al Espíritu Santo que venga, y después pues una muy buena confesión. ¿Ah, por qué? Porque nosotros decimos, ay, pues es que esto, esto que tengo, no sé, esta tristeza, este miedo, este coraje, este resentimiento, todo eso que tengo, pues a lo mejor es tan pequeño que no es pecado. Pero la confesión nos trae la gracia. Recordemos que la confesión no solamente nos trae el perdón de los pecados, sino que nos trae gracia santificante, ¿sí? Y cuando nosotros nos confesamos aún de los pecados veniales, pues nosotros de verdad experimentamos la gracia de Dios en nuestras vidas. Y así es precisamente lo que es el Espíritu Santo, ¿sí? Así que vamos a hacer esta pequeña oración. Ven, fuego santo, luz celestial, porque a veces me dominan las tinieblas y tengo frío por dentro. Ven, Espíritu, porque todo mi ser te necesita, porque solo no puedo, porque a veces se apaga mi esperanza. Ven, Espíritu Santo de amor, ven, ven, Espíritu Santo. Que esta oración, pues como vemos, es una oración muy sencilla, ¿sí? Y dice cosas que nos están pasando a nosotros, ¿verdad? Por ejemplo, ven, porque a veces me dominan las tinieblas y tengo frío por dentro. ¿Cuánto frío no hay en el interior de una persona donde no está el Espíritu Santo? Donde no está Dios, donde no gobierna Dios. Qué frío, qué frío se siente, ¿verdad? Y qué frío sienten esas personas, ¿sí? Pues precisamente, precisamente es el Espíritu Santo que viene, que viene a cambiar todo lo que nosotros somos. Que viene a cambiar todo, todo nuestro miedo en algo hermoso, en la luz, en la luz y el calor que nosotros necesitamos, ¿sí? Bueno, pues vemos también que en la palabra de Dios el Espíritu Santo se nos presenta como un fuerte ruido, como un fuerte viento que resuena potente, que sorprende, que admira. Y dice precisamente, Hechos 2, Hechos 2 de los Apóstoles, capítulo 2, dice también, dice lo mismo, no solamente se nos presenta como un fuego, sino también como un viento impetuoso, que dice que llenó la casa donde estaban, ¿sí? Pero bueno, más sobre estos signos, sobre estas imágenes del Espíritu Santo, más sobre ellas, pues vamos a estar a una pausa y enseguida regresamos. El Espíritu Santo es uno con Dios, y constituye una parte del misterio de la Trinidad. Hacemos una pausa y regresamos con más en Neumatología, conociendo a la tercera persona de la Trinidad. Bien, bien, Santo Espíritu. La Biblia nos presenta siempre al Espíritu como fuerza activa que da vida, Ruach, en hebreo, Numa, en griego, que significa viento o aire en movimiento. Ya estamos de regreso en tu programa Neumatología, conociendo a la tercera persona de la Trinidad. Bien, bien, Santo Espíritu. Estamos de regreso en su programa Neumatología, y estamos hablando de estos signos maravillosos con que se nos presentan el Espíritu Santo. Y cada uno de ellos nos es una enseñanza tremenda. Acabamos de hablar lo que es el Espíritu Santo cuando se apareció en la cabeza de todos los apóstoles en el día de Pentecostés. Y ahorita estamos hablando de ese ruido, de ese fuego, no, perdón, de ese viento impetuoso, ¿sí? Dice, entonces vieron aparecer unas lenguas de... Ah, bueno, eso ya lo leímos, ¿verdad? Al llegar al día de Pentecostés, estaban todos reunidos en un mismo lugar. De pronto vino del cielo un ruido como si fuera una fuerte ráfaga de viento que resonó en toda la casa donde se encontraban. Fíjense nada más, ¿por qué ese ruido estremecedor? ¿Verdad? ¿Por qué ese viento atronador? Ese viento es inesperado, es como un trueno que descoloca a quienes lo escuchan. Porque el Espíritu Santo es como un grito de amor que vuelve a despertar a los que están adormecidos, desganados, melancólicos, a esos que han perdido el entusiasmo en la vida y son como una vela que se apaga. El Espíritu Santo en algún momento les reza en el corazón y les grito, despierta, salgan, viva, vivan, levántense. ¿Verdad? ¿Cuánto necesitamos ese ruido atronador, ese trueno que nos descoloca de donde estamos? ¿Cuántas veces nosotros estamos adormecidos, desganados, melancólicos? Ya nos da igual todo lo que vivimos. Cada día es un vivir a la y se va. Cada día es un vivir a no sabemos cómo. Cada día es nosotros estar allí. Allí nosotros cada día es estar medio viviendo. Cuando necesitamos que el Espíritu Santo venga, venga de verdad y como un grito de amor nos empiece a despertar. ¿Sí? Nosotros a veces somos como esa vela que se apaga. El Espíritu Santo en algún momento nos resuena y nos dice, ya, ya deja de estar melancólico, ya deja de estar desganado, ya deja de estar adormecido, dirá San Pablo. Sí, levanten ustedes que duermen y levántense que la luz de Dios los iluminará. Dice, cuando parece que ya no podemos escuchar nada interesante, nada que nos anime, nada que nos estimule, el Espíritu Santo aparece como un grito en el alma. No te sientas solo, aquí estoy yo. Vamos. Y fíjense nada más cómo nosotros necesitamos esta luz y esta gracia del Espíritu Santo. ¿Cuántas veces no hemos escuchado el mismo Evangelio? ¿Cuántas veces no hemos escuchado nosotros la misma lectura de la palabra de Dios? ¿Cuántas veces nosotros no hemos escuchado tantos temas y no han hecho mella en nuestro corazón? Y no han hecho mella, ¿sí?, en nuestra vida. Más sin embargo, el día que el Espíritu Santo se digna o que nosotros lo pedimos y que nosotros de verdad lo buscamos con todo nuestro corazón, viene y entonces una palabra, una palabra. Yo de verdad, yo recuerdo en una ocasión que fuimos a una misión, recuerdo muy bien el pueblo donde fuimos a esa misión, Santo Domingo, en Tamaulipas, ¿verdad? Y yo iba con una prueba en mi corazón, pero yo estaba de misiones, de misiones y era pues el trabajo. Es decir, estábamos misionando y estábamos en visiteo y estábamos en muchas cosas y yo con mi pena. Más sin embargo, el sacerdote, un sacerdote muy santo, muy santo el Padre Isaías, estaba dando una predicación. De pronto una frase que él dijo, me llegó hasta el fondo de mi corazón y empecé a llorar, ya no había ni qué hacer. ¿Verdad? Qué pena yo ahí delante de todos llorando. ¿Por qué? Porque yo le había pedido precisamente al Espíritu Santo, muéstrame la luz, muéstrame la luz, muéstrame el camino, muéstrame tu amor, muéstrame tu voluntad. Y de pronto una palabra, una frase, recuerdo también, bueno, ya no me acuerdo de la frase, la verdad es que no me acuerdo de la frase. Más sin embargo, yo sí me acuerdo muy bien que esa frase llegó hasta el fondo de mi corazón, ¿sí? Y empecé de verdad a hacer un cambio, un cambio en mi vida, ¿sí? Así que parece que nada, nada puede cambiar, parece que todo es igual, más sin embargo, el grito del Espíritu Santo viene de verdad. Por eso San Agustín, después de su conversión, decía, Señor, has gritado y has vencido mi sordera, has gritado. ¿Verdad? El grito, pero no es un grito de regaño, no es un grito de juicio, es un grito de amor. Bueno, ahorita, ahorita, ¿verdad? Pidamos al Espíritu Santo que nos despierte y nos devuelva las ganas de caminar, de avanzar, de luchar, que nos regale el santo entusiasmo de los que se dejan llevar por él. Pidámosle al Espíritu Santo, ¿verdad? El Espíritu Santo quiere regalarnos un mundo mejor, pero más bien parece que nos hemos olvidado de buscarlo. Que nuestro corazón cerrado no es que no le deja espacio, es eso, el mundo mejor está allí, pero nuestro corazón está cerrado, ¿sí? Porque no nos decidimos a ponernos de rodillas e invocarlo con fe, con ansias. Él ya ha tomado la iniciativa de buscarnos, ahora es necesario que le permitamos actuar, ¿sí? Vamos a hacer esta pequeña oración. Todo este programa va a estar lleno de pequeñas oraciones al Espíritu Santo, ¿sí? Ven Espíritu Santo, ven Padre de los pobres, ven viento divino, ven como lluvia deseada y a regar lo que está seco en nuestras vidas, ven a fortalecer lo que está débil, a sanar lo que está enfermo, ven a romper mis cadenas, ven a iluminar mis tinieblas, ven porque te necesito, porque todo mi ser te reclama, Espíritu Santo, dulce huésped del alma, ven, ven Señor. Bueno, vemos como el Espíritu Santo es el que puede transformar nuestros corazones con su soplo, con su fuego, con su poder, con su luz, con su fuerza, podemos cambiar poco a poco nuestras actitudes, llegando a ser personas renovadas. Eso es precisamente lo que viene a ser el Espíritu Santo, a renovarnos. Siempre es posible cambiar con el auxilio del Espíritu. Si no cambiamos, no es porque no puede, sino porque nos respeta totalmente, delicadamente, ¿sí? El Espíritu Santo es el mismo ayer, hoy y siempre. Es el mismo que vino de verdad y desde el comienzo de la historia de la salvación. Es el mismo que vino a insuflar vida en la nariz a Adán y Eva. Es el mismo que de verdad fue aquel que guió a Abraham a responder. Es el mismo aquel que estuvo sobre Moisés para dar la libertad a todo el pueblo de Israel. Es el mismo que estaba en los profetas. Es el mismo que estaba en los reyes. Es el mismo que estuvo en Juan el Bautista. ¿Verdad? Es el mismo precisamente que llevó nuestra madre, la Virgen María, en su seno. ¿Verdad? Porque ya estaba ahí Jesucristo. Y por supuesto que el Espíritu Santo es el mismo que ella llevó, ¿verdad? Cuando fue a visitar a Isabel y que dice que el niño saltó de gozo en su presencia. Es el mismo Espíritu Santo. Y es el mismo Espíritu Santo precisamente, ¿verdad? Que fue aquel que resucitó a nuestro Señor Jesucristo. Pues por supuesto que un poquito antes fue el mismo que engendró precisamente en el seno de la Virgen María a Jesucristo. Es el mismo que resucitó a Jesucristo y es el mismo que se derramó con poder el día de Pentecostés. Es el mismo que hizo mil maravillas, ¿verdad? Por medio de los apóstoles, milagros, prodigios, hazañas. Es el mismo Espíritu Santo. Él no ha perdido su poder. Él es el mismo. No al paso de los años, de los siglos, ha perdido su poder. Dice, no, pues es que el Espíritu Santo ya no hace nada. Es que el Espíritu Santo ya no es capaz de hacer un prodigio. Es que el Espíritu Santo ya no es capaz de hacer un milagro. Es que el Espíritu Santo ya no es capaz de sanar, de liberar. Claro que sí. El Espíritu Santo es el mismo. Tiene el mismo poder. Tiene el mismo amor. Tiene el mismo... Es la misma persona santa, Dios Todopoderoso. Lo que pasa es que nos respeta delicadamente. No nos obliga ni nos invade. No actúa allí donde nosotros no se lo permitimos. Respeta nuestras decisiones y también nuestra debilidad. Pero si dejamos que el Espíritu Santo actúe en nosotros, si lo invocamos, si le permitimos que nos impulse, entonces la vida se llena de actos de amor a Dios y a los hermanos. Y así nos convertimos en seres espirituales. Es decir, conducir del Espíritu Santo. El Espíritu Santo nos va renovando. Y así ya nos amargamos el corazón con rencores, celos, envidias. Ya no estamos inmovilizados por la indiferencia y el egoísmo. El Espíritu Santo viene a quitar todas esas amarguras de nuestro corazón. Los rencores que son como un cáncer que van mellando de verdad nuestra alegría, nuestra paz. Los celos que son aquellos que corroen nuestro pensamiento, nuestro corazón y todo. Las envidias, las envidias que nos traen tristeza a nuestro corazón. Nosotros no debemos nunca de darle cabida a eso. Y si nos encontramos en algún momento con todos esos sentimientos en nuestro corazón, pues pidamosle ayuda al Espíritu Santo. Pidámosle, ¿verdad? ¿Por qué? Porque nosotros no somos esclavos de los vicios y los malos apegos. No, nosotros no debemos de ser esclavos de ellos. Nosotros ya conociendo a nuestro Señor Jesucristo, si llegan esos sentimientos a nuestro corazón, entreguémoslos al Espíritu Santo. Digamos, ven a transformar mi rencor en perdón. Ven a transformar mi celo en generosidad, en alegría por el bien de los demás, ¿verdad? Mis envidias ven a transformarlas, ¿verdad? También en una alegría muy grande de que tú estás bendiciendo a todos los demás. Así que nosotros tenemos que pedir al Espíritu Santo que venga a quitar todos esos malos apegos, que nos llene de esperanza, de fortaleza, de alegría, en medio de tanta dificultad, para que nos sintamos realmente nuevas criaturas, ¿verdad? Solamente, absolutamente, a partir de que el Espíritu Santo viene sobre nosotros, entonces nosotros podemos ser de verdad nuevas criaturas, ¿sí? Bueno, vamos a una pausa y enseguida regresamos. Bueno, vamos a... El Espíritu Santo es uno con Dios y constituye una parte del misterio de la Trinidad. Hacemos una pausa y regresamos con más en Neumatología, conociendo a la tercera persona de la Trinidad. Bien, bien y santo Espíritu. La Biblia nos presenta siempre al Espíritu como fuerza activa que da vida. Ruach, en hebreo. Numa, en griego. Que significa viento o aire en movimiento. Ya estamos de regreso en tu programa Neumatología, conociendo a la tercera persona de la Trinidad. Bien, bien y santo Espíritu. Pues seguimos en su programa Neumatología y estamos hablando, por supuesto, del Espíritu Santo, ¿sí? Y pues antes de irnos a corte, pues hablábamos como el Espíritu Santo viene también con ese viento, como esa ráfaga de viento que resonó en toda la casa y era un ruido estremecedor y decíamos como ese ruido es como un grito de amor, ¿sí? Que vuelve, que vuelve de verdad a despertar todo eso que está adormido, todos esos desganos en nuestra vida, esas melancolías. El Espíritu Santo viene y dice, no te sientas solo, aquí estoy yo, vamos, levántate, levántate que tienes mi fuerza, levántate que estoy yo aquí, ¿verdad? Porque decíamos que el Espíritu Santo es el mismo, es el mismo, ¿verdad? De que ha hecho maravillas, que nosotros somos los que no acudimos a él. Recuerdo muy bien ese ejemplo que ustedes, no sé si lo han escuchado, que llega una persona a cortarse el pelo con el barbero, pues así se les dice precisamente a aquellos que cortan el pelo a los hombres y llega y entonces empieza a hablarle de Dios. Y el barbero le dice, pues no, no me hable de Dios porque yo no creo en Dios. ¿Cómo que no cree en Dios? Dice, no, porque si hubiera Dios, no había muerte, si hubiera Dios, no había hambre, no habría personas que lloran, no había personas que sufren, no había personas en total desesperanza y las personas ya no tienen esperanza y las personas de verdad ya no encuentran la luz. Si hubiera Dios, pues ellas estarían con una esperanza más fuerte. Y bueno, pues la persona que va a cortarse el pelo, pues no haya cómo contestarle, ¿verdad? No encuentra cómo contestarle a él. Sale de allí, pues sale triste porque no supo contestarle. Cuando sale, ve a una persona, pues con un cabello enorme y con una barba enorme, totalmente descuidado, ¿sí? Y entonces el Espíritu Santo, que de verdad lo ilumina, entonces va, regresa y le dice al barbero, le dice, ¿sabe qué? Yo no creo que los barberos existan. Yo no creo que haya personas que corten el pelo, no existen. Y entonces le dice al Señor, oígame, oígame, ¿verdad? ¿Qué le pasa? Pues entonces yo que soy, por supuesto que yo soy barbero, existimos. Lo que pasa es que esas personas no vienen a nosotros para que les cortemos el pelo. Dice, pues exactamente sucede con Dios. Claro que Dios existe. Lo que sucede es que las personas no van a buscar a Dios. No van para que los sane, no van para que los motive, no van para que los llene de alegría, no van para que los salve, ¿sí? Entonces, pues es exactamente lo que sucede. El Espíritu Santo está allí. El Espíritu Santo es el mismo, ¿sí? ¿Sí? Pero nosotros no acudimos a Él para que nos dé la alegría, para que nos dé la paz, para que nos dé todo lo que estamos necesitando. Así que vamos, vamos a decirle, ¿sí? Vamos a decirle con todo nuestro corazón. Ven, Espíritu Santo. Ven, Padre de los pobres. Ven, viento divino. Ven, ven como lluvia deseada a regar lo que está seco en nuestras vidas. Ven a fortalecer lo que está débil, a sanar lo que está enfermo. Ven a romper mis cadenas. Ven a iluminar mis tinieblas. Ven, ven porque te necesito. Porque todo mi ser te reclama. Espíritu Santo, dulce huésped del alma. Ven, ven, Señor. Así que el Espíritu Santo puede de verdad transformar nuestros corazones con su soplo, con su fuego, con su poder y su luz. Con su fuerza podemos cambiar poco a poco todas nuestras actitudes, llegando a ser personas renovadas. Ya lo decíamos, ¿sí? ¿Verdad? No, allí, de verdad, y donde nosotros no podemos estar, el Espíritu Santo habla, habla y de verdad nos llena con esa fuerza. Esa fuerza, claro, si lo invocamos, si lo invocamos, ¿sí? Si nos convertimos nosotros en fervientes, fervientes, ¿verdad? Invocadores y sobre todo fervientes orantes al Espíritu Santo. Él nos conducirá y Él nos hará en personas espirituales. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo nos va renovando poco a poco, ¿sí? Y así ya no nos amargamos el corazón con rencores, celos, envidias, ¿sí? Sino que Él nos empieza a sanar. Nos llenamos de esperanza, de fortaleza, de alegría. Entonces, la Biblia nos habla bellamente de los frutos del Espíritu Santo, ¿sí? Y que nosotros lo encontramos esto en la Carta a los Gálatas, capítulo 5, 22 al 23. Son siete los frutos del Espíritu Santo, que es amor, alegría, paz, paciencia, afabilidad, bondad, fidelidad, mansedumbre y dominio de sí mismos. Así que, como vemos, estos frutos son reales. Y estos frutos el Espíritu Santo los tiene para nosotros, ¿sí? El fruto que nosotros debemos de buscar precisamente es ese. Primero, tener al Espíritu Santo como nuestros frutos, como nuestro fruto principal, ¿sí? No estamos, acaso, viviendo una vida difícil. Todos estamos viviendo una época difícil. No es fácil, no es fácil la vida en estos tiempos. Ni lo ha sido en ninguno de los tiempos, ¿verdad? Si nosotros escucháramos a nuestros abuelos, si nosotros escucháramos a nuestros bisabuelos, pues también ellos dirían, es, la vida es difícil, ¿verdad? Estamos viviendo un tiempo, un tiempo difícil, ¿sí? Entonces, es más que nunca, es necesario que nosotros, ¿verdad? Tengamos esa bonita, bonita costumbre de orar al Espíritu Santo. A veces nos ataca el desaliento, ¿sí? A veces nos cuesta querernos, comunicarnos y ayudarnos, ¿sí? Cada uno piensa demasiado en sí mismo. No reconoce fácilmente el amor de Dios en nuestra propia vida ni en la de los demás. Eso es lo que nosotros tenemos hoy en nuestros corazones. Hay viejos rencores, heridas, que nos cuesta sanar. Frecuentemente nos sentimos insatisfechos y otras veces no sabemos qué, para qué trabajamos, para qué nos estamos esforzando, para qué vivimos en realidad. O quizá en el fondo nos sentimos solos, con una oculta tristeza, ¿sí? ¿Qué es lo que estamos viviendo nosotros? ¿Estamos viviendo en un gran desaliento en nuestras vidas? Nos cuesta querernos y eso es algo real. A veces, fíjense nada más, están alrededor de nosotros las personas que amamos. Y cómo nos cuesta demostrarles el amor. Y cómo nos cuesta, ¿verdad? Decirles que les amamos. Yo tuve una experiencia y esa yo creo que me marcó, me marcó la muerte de mi mamá. Yo creo que fui una buena hija, no es porque yo lo diga, sino que yo creo que fui una buena hija. Más sin embargo, cuando ella murió, yo me di cuenta de algo, que pude haber sido mejor, que pude haber dicho más palabras de amor, que pude haberla abrazado más tiempo, que pude haberle dicho muchas veces que la amaba, y haberla llenado de besos, y haberla llenado de abrazos, y bueno, ¿verdad? No lo hice. Lo hice, claro, claro, pero no tanto como yo hubiera querido después de que ella murió, ¿verdad? Y que la amaba, por supuesto que la amaba, que quería estar con ella, por supuesto que quería estar con ella, pero no se lo decía tan seguido. Y eso de verdad a mí me marcó, porque me doy cuenta que las personas se van, o yo me voy, y que las personas que están a mi lado, y las personas que yo amo, deben de saber que yo los amo. ¿Por qué? Porque ¿de qué gana? ¿Qué gana la persona si ya muere? ¿Qué gana la persona si ya no está en la vida? ¿Sí? ¿Verdad qué gana con que yo lo haya, o lo haya amado muchísimo igual a mi padre? A mi padre tuve más oportunidad de demostrarle mi amor. Mi padre era muy estricto, así que pues no nos acercábamos mucho, pero después en su enfermedad, que fueron siete años de estar inválido, ¿verdad? Estar en una cama, a veces no muy consciente de su realidad, ¿verdad? Entonces, ahí sí, pues nosotros nos aprovechábamos mucho, lo abrazábamos, lo besábamos, lo peinábamos, lo queríamos como muchísimo. Entonces, lo disfrutamos en ese aspecto, ¿verdad? Mucho más, ¿verdad? Pero a veces nos cuesta querer a las personas que están a nuestro alrededor. A veces nos cuesta quererlas, ¿verdad? O a demostrarles que les amamos. No caigamos en ese error. Vamos a pedirle al Espíritu Santo que Él nos ayude a comunicarnos y ayudarnos, ¿sí? En ocasiones no nos han educado para comunicarnos, no nos han educado para ayudarnos mutuamente. Más, sin embargo, el Espíritu Santo viene a sanar todo eso que está en nuestro corazón, todas esas cosas, ese desamor, porque en ocasiones nosotros no amamos porque no nos hemos sentido amados. Nosotros no podemos dar porque nadie nos dio. No podemos dar afecto porque nadie nos dio afecto de niños. No podemos dar ternura porque nadie nos dio ternura de niños, ¿verdad? Entonces, nosotros no tenemos esa ternura, ¿cómo vamos a darla a los demás? Más, sin embargo, el Espíritu Santo viene a sanarnos y viene a darnos todo lo que necesitamos, ¿sí? Así que nosotros no debemos de dejar anidar en el corazón esto. A veces nos va mal, la vida nos golpea duro, pero lo peor que nos puede pasar es así. Además, perdemos la esperanza, la fe, la unidad con los seres queridos, las ganas de luchar, ¿sí? A veces hay muchos problemas, pero si nosotros perdemos la esperanza, se acabó todo, ¿verdad? Aquella persona que no tiene esperanza ya está en el infierno, porque en el infierno ya no hay esperanza. La esperanza dice que es lo último que se acaba y no debe de terminarse. Pero si tu esperanza en lo que vives, en todo lo que estás haciendo, se termina, se está terminando, cuidado. Si se terminó la fe, la fe, ¿verdad? Cuidado también. Si se terminó la unidad con tus seres queridos, ten cuidado porque estás a punto de quedarte muy solo, de quedarte en una gran soledad. Si se terminaron las ganas de luchar, ten cuidado, ¿verdad? Porque estás a punto de perderte. Estás a punto de hundirte en la nada y de empezar, ¿sí? A deteriorar tu vida. Va a empezar a deteriorarse, ¿verdad? Tu vida espiritual, luego tu vida física, luego tu vida, toda, toda tu vida. Entonces, no hay que dejar anidar esos sentimientos en nuestro corazón. Y si acaso llegan a anidarse, ahí tenemos el fuego que viene de lo alto, el fuego divino, ¿sí? ¿Para qué? Para que venga a sanar todas esas cosas que nos están golpeando duro, ¿sí? Todas esas cosas que nos están acabando. Vamos a otra pausa y regresamos enseguida en su programa Neumatología. El Espíritu Santo es uno con Dios y constituye una parte del misterio de la Trinidad. Hacemos una pausa y regresamos con más en Neumatología, conociendo a la tercera persona de la Trinidad. Bien, bien, Santo Espíritu. La Biblia nos presenta siempre al Espíritu como fuerza activa que da vida. Ruach, en hebreo. Numa, en griego. Que significa viento o aire en movimiento. Ya estamos de regreso en tu programa Neumatología, conociendo a la tercera persona de la Trinidad. Bien, bien, Santo Espíritu. Continuamos en su programa Neumatología y de verdad estamos aprendiendo muchísimo sobre el Espíritu Santo. Es el último segmento. Y bueno, pues a veces nosotros estamos contentos, estamos disfrutando de algo bello, pero sin darnos cuenta aparece en el corazón un temor difuso que empaña la alegría. Temor a perder lo que tenemos, temor de arruinarlo todo, temor que algo se acabe. O será simplemente que experimentamos el sabor amargo de nuestros límites, el recuerdo escondido de que todo se termina, de que va llegando el desgaste, la vejez, la enfermedad. Solo el Espíritu Santo tiene poder para liberarnos de esas oscuridades del alma. Son las cosas que no nos dejan libres para disfrutar de la existencia, para amar con alegría, para trabajar con entusiasmo. Hay una tristeza sutil que es contraria al Espíritu Santo. Por eso dice la carta a los Efesios, en Efesios 4.30, no entristezcan al Espíritu Santo. Hay un escritor, el antiguo escritor, que se hacía llamar el pastor de Hermas, también nos dice, o más bien nos advertía que la tristeza expulsa al Espíritu Santo. Cuando nos encerramos en nuestras maquinaciones mentales y fomentamos los recuerdos negativos, cuando rumiamos las faltas de amor de los demás o lo que la vida no nos está dando, entonces comenzamos a ocupar con todo eso el espacio que debería llenar el Espíritu Santo. De ese modo lo vamos expulsando de nuestra vida. Entonces, cuando nosotros empezamos a llenarnos, como dice precisamente el pastor de Hermas, de esa tristeza, de esas maquinaciones mentales, y fomentamos los recuerdos negativos, cuando rumiamos las faltas de amor de los demás, o la falta de amor de la vida que nos está dando, pues entonces empezamos de verdad, todo empieza a ir mal. Nosotros debemos de sacar todo eso de nuestro corazón para que venga el Espíritu Santo y para que venga a quitar todo eso, ¿sí? Porque en muchas ocasiones es tanto, tanto lo que nos encerramos en nuestras cavilaciones, es tanto lo que nos encerramos en lo que pensamos, en lo que me hicieron, en lo que me dijeron, en lo que no me dijeron, que de verdad no tenemos ni siquiera la atención de saber que ahí está el Espíritu Santo y que está para nuestro bien, y que está para nosotros, y que nosotros debemos, debemos de verdad, de verdad, de acudir a Él. Si esa es tú, tu experiencia, si esa es tu realidad en este momento, que hay cosas bonitas en tu vida, pero que de pronto empiezas a tener toda esa clase de sentimientos, ¿verdad? de esa clase de tristeza. ¿Por qué? Porque a lo mejor está llegando el desgaste a tu vida, a lo mejor ya está llegando la vejez, y cuando uno empieza a ver que las rodillas ya no le responden igual, y que le duele aquí, le duele allá, y que la enfermedad empieza a aparecer en la vida de nosotros, entonces empieza a ver esa tristeza. Pero les digo una cosa, nunca se es tarde para ser santo, nunca se es tarde para hacer grandes obras. Tenemos a Juan Pablo II, ese hombre del Espíritu Santo. Tenemos ese ejemplo, que él con su enfermedad siempre estuvo enfermo, ¿verdad? Fueron apenas unos años que él estuvo bien, después del balazo que recibió, del ataque que recibió un 13 de mayo. Él, a partir de ahí, cuántas veces no tenía que entrar al hospital, cuántas operaciones no tuvo que hacersele, cuántas veces no estuvo en un hospital él, y hasta el último instante, más sin embargo, esa época, la época de su vejez fue una época llena de frutos, el Espíritu Santo lo tomó, y tenemos tantos escritos de él, tantas cosas maravillosas que nos dio, entonces nosotros vemos que la vejez no tiene por qué llegar a nuestras vidas y de verdad quitarnos esa confianza, ese entusiasmo de pensar que todo se está terminando. Quién sabe si a lo mejor el Señor va a ocupar nuestra vejez para como Abraham, llamarnos a otra obra, porque cuando Abraham fue llamado, pues era un anciano, definitivamente, era un anciano que le dice, deja tu casa, deja tu tierra, deja tu parentela, ven a esa tierra que yo te voy a dar, y Abraham no obedeció, y Abraham se fue, y era un anciano, y más todavía la promesa de que iba a tener una descendencia como las arenas del mar, o como las estrellas del cielo, y él definitivamente decía, pues cómo, cuándo, cuándo, porque yo ya soy un anciano, y mi esposa también es una anciana, cuándo va a llegar esa promesa, más sin embargo, dice la palabra de Dios, que él creyó, que él creyó en fe, creyó que así estaba, y el que Dios era todopoderoso para darle, para llevar a cabo esa promesa, y en su ancianidad, él tuvo a su hijo. No se digan, tantas personas que nosotros conocemos, vemos que en su ancianidad, nosotros vemos que han resurgido, y que Dios los llama a algo hermoso, algo bueno, sí, entonces, que nosotros estemos llegando a la vejez, o que ya hemos llegado a la vejez, a la enfermedad, al desgaste, pues no tiene por qué acabar con nuestro entusiasmo, no tenemos que pensar que ya todo terminó, no, no, nosotros no debemos de estar rumiando nuestras faltas, verdad, o nuestras limitantes, debemos de estar más bien diciéndole, pues ahora es cuando tú, Espíritu Santo, vas a hacer tu obra, porque antes, cuando era joven, cuando era fuerte, pues yo decía que por mí, yo hacía todas esas cosas, porque yo te podía, porque yo sabía, porque yo tenía el dinero, porque yo tenía la fuerza, porque yo tenía la juventud, porque yo tenía todo, todo, todo para hacerlo, entonces en mi corazón había siempre un orgullo oculto de decir, sí, es Dios, pero más bien es que yo me moví, más bien es que yo lo hice, más bien ahora ya con la vejez, ahora ya con los limitantes que tengo en mi vida, empiezo a decir, Señor, si tú lo haces, voy a estar completamente seguro, voy a estar completamente segura de que es tu obra, de que es tu poder, porque ya yo, yo ya no puedo, sí, y fíjense nada más que bonito, entonces en vez de ser un, algo tremendo que nos trae tristeza, que nos trae depresión, que nos trae tantas cosas, entonces va a ser algo hermoso, sí, algo hermoso que va a llenar nuestros corazones, sí, y que nos va a levantar en una, en un gran entusiasmo de saber que es Dios nuestra fuerza, que el Espíritu Santo ha hecho maravillas y sigue haciendo, que el Espíritu Santo es el mismo ayer, hoy y siempre, y que va a seguir siendo el mismo por toda la eternidad, y que Él está allí para ayudarme, y que Él está allí para, para levantarme, que está, está allí para quitarme todos esos pensamientos y esos sentimientos, por eso dejemos de llenar nuestra vida con todo eso, y llenémonos con el Espíritu Santo, vamos a hacer esta pequeña oración ya para terminar, ven Espíritu Santo, ven a sanar ese mundo de mis emociones, mire ese dolor que a veces me carcome el alma y sánalo, a veces sufro por el amor que no me dan, por las desilusiones, por las agresiones ajenas, porque a veces no me comprenden, porque no pude comunicarme bien con alguien, porque no me agradecen, o no tienen en cuenta mis esfuerzos, no dejes que esos sentimientos me dominen, y me quiten la alegría, ven Espíritu Santo, toca esas necesidades insatisfechas con tu amor, para que yo no dependa tanto del afecto de los demás, enséñame a gozarte de tu ternura divina, Espíritu de amor, para que mi corazón sea más libre, no dejes que me vuelva esclavo de mis sensaciones y sentimientos que me abruman, enséñame a disfrutar de tu amor en cada momento, para que la alegría ilumine mi rostro, amén. Si, cuidamosle al Espíritu Santo que de verdad venga, venga a darnos todo lo que necesitamos, ven Espíritu Santo y penetra en toda mi cuerpo, te doy gracias por el don de la vida, por cada uno de los órganos de mi cuerpo, que es una obra del amor divino, ven Espíritu Santo y pasa por todo mi cuerpo, acaricia con tu cariño este cuerpo cansado y enfermo, y derrama en él la calma y la paz, penetra con tu sopro en cada parte débil o enferma, restaura, sana, libera cada uno de mis órganos, pasa por mi sangre, por mi piel, por mis huesos, ven Espíritu Santo y aplaca toda tensión, con tu amor que todo lo penetra, sáname Señor, amén. ¿Sí? Bueno, pues yo quiero tomar este momentito que nos queda para darles muchas gracias por todo el apoyo que nos están dando y para pedirles que el Espíritu Santo toque esta noche sus corazones y que ustedes decidan apoyarnos. Tenemos muchas necesidades para apagar la radio y nosotros estamos luchando, estamos trabajando, ¿verdad? Para que podamos sacar ese dinero. Bueno, ustedes pueden ayudarnos si su corazón se abre a las emociones del Espíritu Santo para que Él les ponga en su corazón que nos ayuden. ¿Sí? ¿Cómo nos pueden ayudar? Hay muchas maneras como ustedes nos pueden ayudar. Una de ellas pues es precisamente comprando la miel para que en este tiempo de frío, en ese tiempo de las enfermedades, ¿verdad? Del sistema respiratorio, pues la miel es una gran ayuda. Así que ustedes compren su miel para ustedes y para su familia, ¿verdad? Y que todos tengan de verdad en ese tiempo la miel que tanto, tanto bien hace. Y bueno, pues también tenemos la manera para que tú diariamente hagas tu oración, cinco minutos de oración tú puedes hacer, ¿verdad? Entonces tú haces esa oración con el folleto de la palabra ecarística. Y si tú quieres regalarle a toda tu familia esa manera fácil y sencilla de hacer la oración, pues tú puedes pedirnos. Si son algunos, un buen número de folletos, nosotros te los podemos ir a dejar a tu casa. Y aprovechando, pues también te podemos llevar la miel. Claro, si son varios, ¿verdad? Porque imagínense si fuera solamente un folleto o un frasco de miel, pues nos saldría mucho más caro el irse a llevar que lo que podamos sacar de él. Así que, y ustedes tienen en su casa, pues ahí el remedio para muchas enfermedades. Pero si usted dice, no, pues no, yo no como miel y bueno, pues yo oro de otra manera. Pues simplemente tú llámanos en este momento y dinos cómo puedes tú apoyarnos, ¿sí? Cómo puedes tú de verdad hacer ese bien. Puedes dar cada mes cien pesos o mil pesos, según sea económica. Pero lo importante es que tú sientas en tu corazón ese llamado de Dios a ayudarnos, a apoyarnos, porque solos no vamos a poder. Solamente con tu ayuda vamos a poder salir adelante. Pues les deseo todo bien en nombre de nuestro Señor Jesucristo. Les deseo que el Espíritu Santo los inunde este día y siempre. Amén. El programa Neumatología, conociendo a la tercera persona de la Trinidad, por hoy termina. Te invitamos a escucharnos por esta estación. El ser hecho de barro se transforma en un ser viviente, cuando el Creador sopla sobre su nariz aliento de vida. Gracias por tu sintonía y hasta la próxima emisión. No hay una distinción esencial entre el Espíritu de Dios y el Espíritu de Cristo, porque solo hay un Espíritu Santo. Un Espíritu Santo.